Las gotas para los ojos contaminadas de la compañía Global Pharma y que fueron retiradas del mercado en febrero pasado, cobraron una cuarta víctima mortal. Nos han avisado que las gotas estaban contaminadas y se han visto que las gotas han sido relacionadas a varias muertes. Se removieron del mercado. Hay cerca de 10 marcas afectadas, pero la más común es S-Recare. Los CDCs informaron que en total el número de pacientes con infecciones bacterianas llegó a 81, incluyendo 14 personas que han quedado ciegas y 4 a las que se les tuvo que estripar los globos oculares. Lo que yo he vivido, no quiero que lo viva nadie. No quiero que le pase a nadie. La bacteria euruginosa encontrada en los productos S-Recare es resistente a los antibióticos, lo que la convierte en un verdadero peligro. Esta infección desafortunadamente es resistente a los antibióticos, entonces es muy difícil para tratar. Tras el aviso de los CDC en febrero pasado, Global Pharma dijo que retiraba voluntariamente todos los lotes del producto en cuestión y colocaron advertencias en sus páginas digitales. Los casos se han reportado en 18 estados de todo el país, incluyendo California, Texas, la Florida y Nueva York. Y a pesar de que los productos han sido retirados ya del mercado, muchos podrían estar aún en los gabinetes de miles de personas. Los CDCs han lanzado la alerta para que los pacientes que han usado las lágrimas artificiales de S-Recare busquen atención médica de inmediato y revisen también sus botiquines. En Los Ángeles, California, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo. Gracias. 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 Gracias.